¡Buenos días! Y hoy tenemos a Cristian Alexander Moriones Londoño, más conocido como alias Pinocho. ¿Nacido en Londres? ¡Ah, no! ¿Pinocho nació en Londres? ¡Es británico! Sí, es verdad que ya se me había olvidado que Pinocho me había contado que había nacido en Londres. Británico, aquí donde lo ve este muchacho. Nacido en Londres y criado en Colombia. Vivió 15 años en España y llegó a Londres en diciembre de 2016. Y ahora es promotor aquí en la capital británica. Bienvenido Pinocho a Sound Latino Radio. Es un honor para nosotros tenerte aquí en tu casa. Sound Latino Radio. Buenos días, David. Buenos días, César Gambas. Gracias por la invitación. Muy alegre de estar aquí con ustedes, compartiendo este espacio con ustedes. Para nosotros es un honor, para mí que a Pinocho lo conozco desde que llegó a este país. No sé, cuando yo vi a Pinocho yo dije, este man es para cosas grandes. Ahí, ahí. Y ahora es uno de los grandes promotores de aquí de Londres codiándose con todo el mundo. Gracias, gracias. Cuéntanos cómo te involucraste en esto de ser promotor aquí en Londres. Pues la verdad que esto surgió después de pandemia pero antes de pandemia pues gracias a Gamba que me soltó el micrófono y me di cuenta de que valía como para animar fiestas y esas cosas y después de pandemia pues no sé, todos vivimos como la experiencia de que tenemos algo en el interior. Claro. Entonces yo lo viví y entonces me dediqué a hacer fiestas y ahora hago fiestas en Dulce Pecado en la discoteca que no he hecho no he hecho otra fiesta en ninguna discoteca solamente Dulce Pecado y ahora los bingos en el billar de Seven Sisters que lo hago todos los domingos que ha pegado duro ha pegado duro ha pegado duro Sí, sí, sí. Yo me acuerdo cuando Pinocho una vez llegó ahí y me dice parce venga que yo le animo y yo hágale yo de una le vi que el hombre tenía madera cuando el hombre cogió su micrófono y empezó y de dónde está y tal la gente y la gozaba y cómo es que dice usted DJ Gamba O sea, podríamos decir que DJ César Gamba te descubrió Pinocho Sí, la verdad que sí, no, la verdad que lo de la música y todo esto lo llevo en la sangre porque desde muy pequeño alquilábamos los baffles y alquilábamos luces para hacer minitecas por tener tiempo Sí, porque ya tengo mi edad de una miniteca y pues y siempre lo he llevado en la sangre pero cuando Gamba me soltó el micrófono pues me sentí en mi mundo y pues eso me ha llevado a este punto de estar que ustedes me están invitando a esta entrevista No, por eso nosotros dijimos no, hay que traer a Pinocho que Pinocho la verdad para mí es uno de los grandes y va para más cosas grandes yo sé que sí, Pinocho Y Dios quiera pasito a pasito Sí Pinocho, como promotor ¿qué servicios ofreces? Pues ahora mismo estoy en el tema de la animación ¿no? Pues si me llaman para un cumpleaños un divorcio Un divorcio Sí, cualquier cosa Animamos lo que sea un divorcio 15 años hace poco estuve en un baby shower me fue muy bien Ah, qué bien Unos 15 años En un mes un viernes cada mes en la discoteca y los bingos que eso es lo que le ofrezco a la gente Los bingos, sí Diversión Claro Y un rato agradable Sí Porque venimos de una pandemia muy dura ¿Y cómo es que se llama tu compañía? La Gozadera by Pinocho Ay, ay, ay Eso está muy bien Pinocho, la verdad que muy contento de tenerte aquí en Sound Latino Y bueno ahora ¿Usted qué es uno que le gusta? ¿Usted qué más le gusta a usted? ¿La salsa? ¿El merengue? ¿El ballenato? ¿Qué le gusta a usted? A ver Si le soy sincero yo soy de todo Yo tengo mis épocas Por ejemplo ahora viene la época de diciembre me gusta mucho Yo soy yo soy una de las personas que cuando yo era pequeño me iba para el parque La Caña en Cali y los que lo conocen arrumbía con las viejitas Me encanta la música decembrina me encanta todo eso y cómo no la salsa, claro La salsa Un poquito que me tira más para la salsa Sí, yo al Pinocho cuando estábamos en la discoteca el hombre póngame tal tema y lo poníamos a bailar a todo el mundo Sí, sí Claro, porque cuando uno va a la discoteca quiere escuchar lo que Claro, la verdad que extraño esa noche de dulce pecado Un día de esos por ahí estaremos en La Gozadera by Pinocchio Usted está invitado, amigo Yo ya le dije que por ahí cuadramos en La Gozadera by Pinocchio Cuando quiera Bueno, ¿qué le parece Gamba si le pedimos a Pinocho que ponga a gozar a nuestros oyentes? ¿Qué canción le recomiendas? Pues, si es para la gozadera Payaboy de Maractoni creo que es Entonces, vámonos con Payaboy sonando aquí en Sound Latino Radio Regresamos Regresamos aquí al Mañanero y todavía tenemos aquí a La Gozadera by Pinocchio con Pinocho Gracias, gracias Pinocho, ¿en qué te basas para tener éxito en tus eventos? Pues, yo me baso en que yo me siento bien con lo que hago y hago que la gente se sienta bien Tenemos mucho aquí en estos países tenemos momentos de soledad, ¿no? Entonces, pues de pronto una fiestica que lo pasen bien con una buena decoración Claro Y los bingos, pues Eso es lo que se caracteriza a la fiesta de Pinocho la decoración es como un trato El outfit VIP has hecho rumbas de rojo rumbas de negro rumbas de blanco Exactamente Sí, nos basamos en la variación Hacer temáticas, ¿no? Siempre rumbas temáticas Y lo que se viene Y lo que se viene Y lo que se viene Ahora en diciembre ¿qué rumba tienes? Pues ahora el 29 de noviembre tengo el simulacro de fin de año Simulacro de fin de año Simulacro de fin de año Va a haber uvas va a champaño Vamos a cantar las 12 Vamos a celebrar el cumpleaños de DJ Quiceno que es el DJ mío Desde la casa Sí, desde la casa Y el próximo diciembre el 29 que todavía estoy pensando en el nombre En el nombre para el 29 de diciembre ya para rematar Para rematar ya diciembre Para rematar diciembre Sí, hay gente que le gusta la fiesta Entonces Claro No, me imagino ¿Y tienes pensado en irte para hacer rumbas en algún otro lado o te piensas quedar ya lleno ahí en dulce pecado? A ver, por ahora estoy quieto estoy paso a paso Vamos No voy buscando ni me han buscado tampoco Entonces nos basamos ahora en dulce pecado nos centramos en dulce pecado y ahí seguimos hasta que se presente otra oportunidad Claro que sí Pinocho ¿Qué es lo que más disfrutas de tu trabajo? Lo que más disfruto el ambiente El ambiente Disfruto que la gente se lo pase bien aunque estamos en un mundo que todo el mundo critica, ¿no? Sí, sí, sí Pero es que todo el mundo no se levanta igual todos los días Todos los días Entonces si hoy me gusta la salsa mañana no Entonces Sí Igual pero se lo pasan bien y vuelven Yo creo que sí, es muy difícil yo que también pues DJ tantos años uno a veces dice un fin de semana y dice eh, la gente ¿por qué están apagadas? Pero hay fin de semana que la gente está toda al tope Exactamente Es que depende es como salgan de la casa porque hay muchas que se maquillan y los hombres visten con música y ya llegan con la música a la discoteca Y ya llegan un poquito comprendiditos Otros salen de trabajar Cansados y llegan a sentarse toda la noche en la discoteca Exactamente A tomarse unos tragos y hablar con los amigos Entonces pues hay para todos Eso es verdad Pinocho antes de que te vayas cuéntanos alguna experiencia que nos quieras contar que te ha pasado en la discoteca alguna anécdota O hasta peligrosa 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 muchas porque soy muy conocido porque también fui carnicero en Martínez Buche Entonces la gente me ofrece trago entonces alguna otra borrachera Claro Sí, sí, sí Pero te ha tocado así como algo algo chistoso algo no sé qué hasta una pelea pues No, no muchas veces que llego a mi casa y no me acuerdo cómo llegué Eso sí es peligroso Eso es típico de los DJs Eso es peligroso Muy peligroso Yo dejaba los equipos donde el peludo y yo los dejaba ahí en la discoteca los dejaba ahí puestos y me iba a la casa y llegaba a la casa cuando yo otro día ¿Dónde está mi maletín? Exactamente Me llamaba el peludo Eh, Alex Sí, es que es muy duro decirle a la gente que no Pero pues por uno que mucho y mezcla Y ahora para esta época para esta época de Navidad ¿Quién no toma los chorros? No, no La gente tiene que entender que ya tengo una edad y no puede estar viviendo como Una pregunta Estamos hablando hoy en el tema del día sobre las costumbres navideñas ¿Cuál es la costumbre navideña de Pinocho? Pues la costumbre navideña de Pinocho pues lastimosamente estamos en Europa ¿No? Sí Son navidades muy frías y pues hacemos todo lo posible para que la gente se lo pase bien Pues yo me la paso trabajando ¿No? Hago feliz a la gente en la carnicería porque pues hacemos preparados para la gente Y en la discoteca pues haciendo a la gente pues Haciendo la divertida En la rumba Y pues claro todo que tenga en torno a la navidad Bueno Pinocho recuérdanos tus redes sociales para que la gente te siga siga tus eventos Pues sí en Instagram es la gozadera by Pinocho igual en Facebook Y también por aquí por la red de San Latino si alguien quiere contactar con Pinocho aquí bienvenido le mandamos toda esa información ya saben es uno de los de la casa porque siempre ha estado al lado de nosotros Muchas gracias Pinocho por siempre darnos esas alegrías en las rumbas por siempre ser un buen trabajador que como se ha caracterizado porque lo veo que eres una persona muy camelladora Sí, sí gracias a Dios Y nos encanta tenerte aquí y espero que esta no sea ni la primera ni la última vez en los micrófonos de San Latino Gracias a ustedes por esta gran oportunidad de San Latino Gamba y Milady Gracias de verdad te deseamos muchos éxitos en tus eventos cordialmente invitados el 29 de noviembre para el simulacro de fin de año Muchas gracias Pinocho muchas bendiciones con todos los éxitos para este fin de año